Gabriel Rufián, portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Buenas tardes. Buenas tardes, Mámen. Sé que están en sesión de control al Gobierno, pero seguro que están siguiendo también lo que está pasando en el Tribunal Supremo. ¿O no? Sí, a trompicones, sobre todo hemos seguido a tardar, y evidentemente a soledad esa de Santa María y casi toda la declaración de Rajoy. ¿Y qué valoración hace de esa declaración de Rajoy, del expresidente del Gobierno? Bueno, pues me han recordado muy mucho cuando estaban aquí en el Congreso. Solaya quizá haciendo de poli malo, Rajoy haciendo de poli bueno, en definitiva cada uno en su papel, ¿no? Rajoy, sí que es cierto que haciendo de Rajoy, bastante ambiguo. Lo que sí que me ha sorprendido de los dos es que han repetido en numerosas ocasiones que no tuvieron ningún tipo de contacto con la policía, ni con el CNI, en definitiva, ni con los servicios de inteligencia del Estado, ni con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y eso es sorprendente, viniendo del expresidente del Gobierno a del vicepresidente del Gobierno. También ha dicho que no hubo referéndum, que el referéndum fue ilegal. ¿En eso está de acuerdo? Hombre, evidentemente no, lo hemos comentado además aquí en alguna ocasión, a mí me parece en oxímoron, costará mucho explicar en un futuro que había quien metía la misma frase, votar ilegal o referéndum ilegal. Me parece que jamás votar poesía puede llevar a que la gente esté en la cárcel durante meses y meses. Pero es que suena aquello de... hay una película que se llama El Bosque, que hay una frase, la que se repite constantemente, que es de aquellos de los que no hablamos, ¿no? Por esta gente, para ellos el referéndum es aquello de lo que no hablan. Guste más o guste menos, el 1 de octubre hubo una votación que, por cierto, se dirimió entre palos de la Guardia Civil y la Policía Nacional para vergüenza de un montón de demócratas, independientemente de la bandera que tengan en el balcón. En las últimas horas hemos vuelto a hablar mucho y a escuchar hablar mucho sobre la DUI, sobre la Declaración Unilateral de Independencia. ¿Hubo declaración de independencia o no la hubo? Pues yo respeto nuevamente la autonomía de defensa o la táctica de defensa de cada cual. Me remito a las palabras de Joan Tardá, de Bob Junqueras y de Raúl Romeva, que han venido a decir que lo que hubo fue una declaración a tenor de los resultados del 1 de octubre, sobre todo del compromiso electoral, que a veces se nos olvida. Estamos hablando de políticos que se presentaron a las elecciones y que repitieron de manera constante que iban a intentar encauzar el anhelo de la población de Cataluña frente a las urnas, ¿no? En un referéndum. Así que me quedo con eso, sobre todo. Es que no, es difícil, entiendo que usted se quede con eso, porque además, ¿cómo no se va a quedar con lo que dice Joan Tardá? Es de su propio partido, el señor Junqueras, ¿no? Pero resulta sorprendente las distintas visiones que hay, incluso de los que están encauzados en ese mismo tribunal. Para unos fue simbólico, para otros fue una realidad, para unos fue un mero procedimiento. Entiendo que es una estrategia de defensa. Pero es que es tal cual, mamen, estamos hablando de frente que se enfrenta a penas de 25 años de cárcel. Es que yo, sería casi por mi parte, tremendamente injusto, incluso miserable, entrar a valorar o a criticar o respeto la estrategia de defensa de cada cual. Y repito, me quedo con las palabras de mis compañeros de partido, que al final compartimos toda la misma visión como miembros de la izquierda republicana. A ver, ¿qué opina de estas palabras de Artur Mas, hoy, delante de este Tribunal Supremo, también como testigo? La mayoría de los que impulsaban la decisión pensaron que era el mejor escenario. A partir de ahí se alteró la hoja de ruta inicial porque apareció un referéndum que no estaba previsto en aquel momento. ¿Se salió de la hoja de ruta Puigdemont? ¿Es lo que está diciendo Artur Mas? Pues es que no es nada nuevo. El señor Artur Mas, al cual yo, evidentemente, respeto como expresidente de la Generalitat, igual que a todos los expresidentes de la Generalitat, lo que expresa es algo que ha expresado públicamente y que, de hecho, las crónicas de aquellos días ya recogen que él era contrario a la vía de hacer un referéndum del 1 de octubre. Él intercedió con su compañero de partido, Puigdemont, para intentar no hacerlo. Era una vía, o representaba una vía del independentismo, del republicanismo, del soberanismo catalán, muy, muy respetable, quizá incluso, lo digo con respeto, con los matices que hay, y cercana a la vía de Santibila, y no es nada nuevo. O sea, el señor Artur Mas lo ha manifestado en numerosas ocasiones. ¿El señor Mas está en campaña? Pues está inhabilitado, hasta febrero del año que viene. Está inhabilitado, pero efectivamente, el tiempo es febrero del año que viene, con lo cual, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿está en campaña? Yo creo que un político siempre está en campaña. ¿Y usted? ¿Usted volverá a repetir como diputado? Pues me he presentado, también el ejecutivo de mi partido me lo ha pedido, y tienen que decidir los órganos de Esquerra Republicana. Como todo el mundo sabe, Esquerra Republicana es un partido asambleario, y lo decidirán los órganos del partido, de su militancia, claro. Entiendo que si se ha presentado es porque usted quiere seguir siendo diputado, ¿no? Luego ya decidirá los órganos de partido. Yo me siento muy orgulloso del trabajo que ha hecho mi grupo parlamentario estos últimos tres años, y ojalá, todo grupo parlamentario repita, no solamente yo, sino todo el grupo. Un momento, la verdad es que estos plenos del Congreso, la sesión de control de esta tarde, parece ya más intensa incluso que la campaña electoral, pero la que vivimos ayer por la tarde tuvo usted como protagonista. Y también al señor Girauta. Escuche con atención. ¿Quieren fascistas? Mírense al espejo, hombre, y verán fascistas. Este catalán se hace toledano, no por razones de partido ni electorales, se hace toledano porque no puedo más de ustedes ya. Tú y yo hemos debatido fuera de aquí, hemos debatido bien, yo te respeto intelectualmente, incluso te aprecio, y te pregunto sinceramente qué necesidad hay de esto. ¿Llega tarde esa, no sé, apelar a la calma en este momento ya, Rufián, llega tarde? Quizá llega tarde, pero creo que conviene hacerlo, más que nada porque, como he comentado anteriormente en alguna otra entrevista, yo respeto a Juan Carlos, todo el mundo sabe que tenemos una relación cordial, y creo que lo que pasó ayer no ayuda a nadie, ni a él, ni a su partido, ni a la política, ni a la sociedad en definitiva, y lo digo yo, tenemos dos vías, o seguir negándonos entre nosotros, seguir subiendo el tono, a ver quién llega más lejos, o dialogar, reconocernos entre nosotros, reconocer que Cataluña es muy diversa, y establecer vías de diálogo, mesas, en definitiva, de negociación, entre todas, o que aglutinen todas, las sensibilidades políticas que existen en Cataluña, y evidentemente también la unionista, también la autonomista, también la federalista, también la independentista, también la mediopensionista, o sea, lo comentábamos el otro día en el discurso, me parece que es lo que marca el sentido común, porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir amenazando entre nosotros? ¿Que la gente siga yendo a juzgados? ¿Que la gente siga estando en la cárcel? ¿Con amenazas? ¿155? ¿Policía? Yo creo que la pregunta que también le hacía ayer otro día, o ayer a el señor Girauta, era ¿qué queréis ser en un futuro? ¿Queréis competir con Vox? ¿O os queréis acercar a gente que estamos por dialogar? Esa pregunta yo creo que es muy pertinente de cara a la siguiente legislatura. El otro día el senador Carlos Mulet en el Senado hizo un discurso en el que durante un minuto repetía la palabra Cataluña, 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 y así durante un minuto para manifestar su hartazgo de que todo en la política estuviera centrado en Cataluña. ¿Eso está provocando un cierto, bueno, sin el cierto, está provocando el inmovilismo de la política en asuntos básicos y sociales que ustedes hubieran votado, por ejemplo, del lado del Partido Socialista? Bueno, a ver, conviene recordar que nosotros al PSOE o a Sánchez le hemos votado innovación de censura gratis, un techo de gasto gratis y 27 reales decretos. Lo único que no votamos son unos presupuestos que entre otras cosas le metían más de dinero a la defensa, a la monarquía y al Valle de los Caídos. Eso conviene decirlo. Pero sí que es cierto que yo creo que Cataluña y Venezuela son dos armas, sobre todo la derecha más cavernaria, más reaccionada de este país, y creo que no digo nada que todo el mundo no sepa, que se han utilizado para tapar otras cosas. Aquí hemos tenido gente condenada por un juez por robar, como es el Partido Popular con la Gürtel, que nos habla a nosotros de ilegalidad, o que ellos están en la legalidad, ¿no? Es kazquiano. En definitiva, vivimos tiempos que costarán mucho de explicar en un futuro. Y yo creo que la próxima legislatura, con la presencia de Vox, segura, en el Congreso, todos nosotros nos tenemos que hacer la reflexión de qué queremos ser. Un frente, frente a esa gente que nos atenta a todos nosotros, a los derechos de todos, o queremos hacer otra cosa. Y yo voto por lo primero. Pero para ser un frente común, como usted aboga y propone, ¿el derecho a la autodeterminación seguirá siendo esa línea roja de la que nunca van a claudicar? Pero es que, mamen, al final es como si alguien del PSOE se le preguntara, ¿y usted va a dejar de ser socialista? O alguien del PP se le pregunta, ¿y usted va a dejar de ser conservador? O alguien de Ciudadanos, bueno, Ciudadanos no sé. Pero en definitiva, repito, nosotros entendemos, igual estamos equivocados, pero entendemos que hay que establecer vías de diálogo que nos reconozcan a todos. También a la gente que aboga por la autodeterminación de Cataluña, pero también, evidentemente, la gente que aboga por mantener el status quo y la gente que aboga por una confederación, la gente que aboga por lo que sea. Porque si no, nos estamos negando. ¿De qué sirve negar, en este caso, como mínimo, al 48% de la población de Cataluña, guste más o guste menos? Que votó que sí. ¿De qué sirve? No sirve absolutamente nada. Yo creo que esa pregunta... ¿Cómo sirve, señor Tardá, cómo no sirve negar al 52% restante, ¿no? A esa otra población de Cataluña? Exacto. ¿Tiene claro que no? Exacto, repito. O sea, igual que nosotros no podemos negar al resto de la población que ha votado otras cosas, ese resto de la población, los representantes públicos de esa gente, no nos puede seguir negando a nosotros. Así que, o seguimos echándonos la legalidad, la Constitución a la cabeza, o hablamos. Y yo abogo por lo segundo.